Y bueno, el panorama económico está cada vez más complejo. El dólar superó los mil pesos, el dólar libre, el dólar brú. El gobierno cambió el valor del dólar turista y también del dólar solidario, los asemejó. Están tomando medidas de último momento o medidas agresivas para la economía. Vamos a ver cómo lee todo esto una experta en estos temas. Está con nosotros la economista María Castiglione Cotter. ¿Qué tal, María? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. Bueno, estoy preocupada, ¿no? Porque la situación es dura. Los que vivimos otra hiperinflación. No queremos volver a pasar por esa situación. ¿La bomba que armó este gobierno le explotó antes de tiempo? Bueno, sí. Yo creo que ha venido explotando en cuotas a pesar de los crecientes controles, ¿no? Porque ahí el cepo y las trabas que tiene esta economía son cada vez más grandes. Y sin embargo, bueno, en algún momento esto termina canalizando. Y me parece que es una conjunción de malas decisiones del gobierno, ¿no? Que en estos cuatro años no ha tenido y se ha jactado de no tener un plan económico. Que ha quemado todos los colchones que había dejado con esfuerzo y que tal vez le costó la elección el gobierno anterior, ¿no? Un tipo de cambio competitivo, precios de tarifas bastante corregidos. Reservas. Equilibrio fiscal, se habían recuperado las reservas, ¿no? Había superávit comercial genuino, digamos. Un solo tipo de cambio hasta las PASO 2019. Y me parece que alguna baja de impuestos y sobre todo un escenario de baja de muchos impuestos muy distorsivos que no lo ve el consumidor común, que no generan votos, ¿no? Como impuestos en los ingresos brutos, la eliminación de bienes personales, y sobre todo impuestos a la producción, ¿no? Que encarece mucho la competitividad de la economía, porque son impuestos en cascada que cobran las provincias. Bueno, la verdad que una serie de reformas que son como las bases para poder empezar a crecer, ¿no? Y generar también una infraestructura que estaba muy, muy retrasada después de dos años de kirchnerismo. Y bueno, me parece que estos cuatro años han sido comerse los stocks, volver a tener un déficit muy alto y volver a la concepción del Estado, que ellos lo llaman Estado presente, que es un Estado que gasta cada vez más, pero que lamentablemente vemos cada vez menos en la prestación, en la calidad educativa, en la salud, digamos, la gente ve que paga impuestos, pero que eso no vuelve en servicios de calidad, ¿no? Así que me parece que eso ha sido muy complicado y obviamente financiado con deuda, porque este gobierno ha aumentado la deuda a un ritmo mayor y récord respecto de otros gobiernos, solo que muchas deudas domésticas, ¿no? Porque Argentina tiene un riesgo país de... Hoy está arriba de 2.500 puntos básicos. 2.621 en este momento en que estamos hablando. Es un número catastrófico. Catastrófico, que obviamente nos dejó en todos estos años fuera del mercado, obviamente. Comparemos con Brasil, que tiene 10 veces menos de riesgo país, menos que 260 puntos básicos, ¿no? Esto quiere decir que obviamente no se puede... El gobierno, si necesita, no puede financiarse como el resto de nuestros vecinos en los mercados internacionales, a tasas bajas. Se ha financiado el mercado local saturando, ¿no? Al mercado interno y ahora está solamente colocando bonos que se llaman Dollar Link o que ajustan por inflación. O sea que es deuda que no se puede, entre comillas, licuar con devaluación, porque cuando uno la trae a pesos, bueno, eso termina siendo dólares. Pero eso desplazó al sector privado, que está obviamente sin ningún tipo de crédito, pero además, sobre todo con emisión monetaria, que ha sido la característica histórica cuando uno mira la historia argentina en los 60, en los 70, en los 80, y que ha vuelto en los últimos años, sobre todo en los dos mandatos de Cristina, y volvió con todo ahora. Y esto obviamente generó escalones de pisos de inflación cada vez más altos, y obviamente esto en algún momento se empieza a acelerar, como vos planteabas ahora, ¿no? Ya estamos con inflación mensual de dos dígitos, y devaluaciones o correcciones de tipo de cambio que se usa como herramienta para intentar contener, generan en este contexto sin plan... Más pánico. Inflación instantánea, te diría, directamente. Es como que el salto de los precios se da muy rápido. Y las medidas que tomó pospaso el ministro de Economía, candidato, que ha sido gastar más y bajar impuestos a algunos sectores que en realidad no son los más necesitados de la sociedad, y podemos discutir, pero el impuesto a las ganancias es un impuesto genuino, positivo, que uno recomendaría, lo que obviamente hay que discutir es qué correcciones hay que hacerle a este impuesto, que obviamente se distorsionó con la inflación, pero sin duda es un impuesto que en el mundo entero es uno de los puntales de la recaudación, ¿no? Entonces me parece que todas esas medidas son obviamente más déficit, más emisión monetaria, y esto obviamente es echarle nafta al fuego. Por eso la pregunta, María, es ¿les explotó la bomba antes de tiempo? Porque esto estaba previsto, entiendo, esta serie de medidas como para aguantar hasta el 22 de octubre, eventualmente hasta la balotaje y al cambio de gobierno. Pero esto pareciera que nos llevó. Regular esto es muy difícil, me parece que obviamente las medidas... Lo que pasa es que creo que más ha ido sumando más medidas, ¿no? Más medidas que complican o que uno puede leer como negativas desde ese punto de vista, y por otro lado, me parece que otro de los candidatos, que obviamente no es responsable de esta situación, pero que sí está alentando, diciendo que es más barato dolarizar así, o que hay que sacar... Claro, echó más leña al fuego y asustó con esto de que el peso es un excremento. Claro, es que el peso, digamos, Argentina ha pasado por inflaciones, América Latina casi toda también, Perú, la semana pasada estuvo el presidente del Banco Central de Perú, Velarde, que está hace 16 años a cargo del Banco Central de Perú, y él contaba cómo salieron de la hiperinflación, y la moneda de ellos logró recuperarse después de esa práctica, prácticamente desaparición, y tienen una moneda propia muy fuerte, que permite a Perú manejar y tener manejo monetario. Pero esto obviamente requiere una cantidad de medidas, no una sola suelta, ninguna medida única va a resolver el problema económico de Argentina, y obviamente tiene un origen, como ocurría en aquel momento en Perú, pasa en Argentina, un origen fiscal, que es lo que hace que el Banco Central termine siendo el prestavista de última instancia del gobierno, y si dolarizamos pero no resolvemos el problema fiscal, hay dos temas, primero, más allá de la dificultad de dolarizar, ¿no? La primera es, si hay déficit fiscal y no se puede financiar con deuda, ¿qué haría el gobierno? Bueno, muchas veces los argentinos lo vivimos, en la convertibilidad se inventaron las cuasimonedas, es decir, siempre hay una manera negativa. Y la otra es, que eso obviamente podría generar una fuerte recesión. Entonces me parece que pensar que resolviendo un problema monetario solo, aislado, vamos a resolver la economía, no me parece positivo porque estamos generando una falsa ilusión nuevamente, ¿no? Y por otro lado, decir que sí que hay solución, que nuestros vecinos lo han logrado, y hay muchas cosas que hicieron todos, que nos pueden generar muchas enseñanzas, y que creo que la mayoría de los economistas coincidimos, y creo que los que quieren dolarizar también saben que para que esto sea sostenible hay que hacer los deberes. Pero además de todo, me parece que un tema importante de las transiciones presidenciales es que lo que pasa con el tipo de cambio, lo que pasa con la inflación, tiene un componente muy fuerte, obviamente, de las medidas que va tomando el gobierno que está y que está terminando su mandato, pero también de lo que puede pasar en el futuro con el nuevo gobierno. Por eso es importante que más allá de que sea economista, mi ley, tiene que tener un tono de prudencia en el sentido de, no de decir que está todo bien, por supuesto, pues nadie lo dice, sino de lo alentar a temores, porque decir, sacar los plazos fijos del banco, creo que la mayoría de los argentinos cuando va a renovar un plazo fijo analiza si esto le conviene o no. No, no, si el que se quemó con leche vio una vaca en llora y todos nos quemamos con esto. El punto acá es no poner en tela de juicio el riesgo de los depósitos, que eso no está en riesgo. Lo que uno puede decir es capaz que no fue una buena inversión. Perdí frente al dólar. Claro, pero la mayoría de los argentinos hoy tampoco es que tiene todos sus ahorros en el sistema financiero. Hoy, de hecho, uno puede ver el tamaño de los depósitos, no representan un número, está en un piso histórico, nunca se recuperaron, de hecho, después de lo que fue la crisis del 2001. Los argentinos no ahorran en el banco. ¿Se puede frenar el dólar? ¿El dólar a mil pesos es un dólar razonable? Es un dólar altísimo a estos precios. Entonces, si no se frena el dólar, lo que va a hacer es que va a acomodarse el tipo de cambio con la inflación. Entonces, claramente, se puede frenar, me parece que depende de lo que hagan los protagonistas, sobre todo el gobierno actual, que es el que tiene la responsabilidad de gobernar, y me parece que sería importante... ¿Cómo lo puede frenar? ¿Cómo se frena esto? Bueno, lo primero es anunciar un ajuste fiscal, o sea, un freno de la maquinita, digamos, en el gasto público. ¿Lo van a hacer a una semana y media de las elecciones? La verdad que no sé, la verdad que no sé, pero me parece que... ¿Pero llegan a las elecciones con algo de aire, con un dólar a más de mil? Es que que el dólar siga subiendo no le da aire, digamos. No, no, al contrario. Es más peligroso, es más peligroso, y creo que van a intentar intervenir, lo que pasa es que, bueno... Pero mirá cómo intervienen con el miedo, Maza acaba de decir, voy a meter en cana a los que estén especulando contra el ahorro de la gente, aunque me cueste la elección. Pero eso no sirve de nada. No, poner a la policía contra los arbolitos tampoco sirve de nada, pero son las medidas que están tomando. No, esas medidas no sirven absolutamente de nada. Me parece que, bueno, han frenado algunas otras corridas, cada vez la van corriendo de más atrás, ¿no? Obviamente. Y como te digo, habitualmente en Argentina, cuando hay situaciones de crisis, los argentinos en épocas electorales se dolarizan, con lo cual el gobierno ha sido muy imprudente, Maza fue muy imprudente después de las PASO, porque aparte, claramente, este escenario no le va a, o sea, por más plata que reparta, no le va a dar ningún voto, me parece que este escenario complica muchísimo al gobierno, pero en el camino complica a los argentinos, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que ponerlo sobre la mesa, cada hiperinflación o cada salto inflacionario ha sido durísimo para una buena cantidad de argentinos, y no solo para los que están en la pobreza, sino también para el que tiene que tomar decisiones todos los días, ¿no? Que hoy no sabe ni a qué precio va a vender, ni qué puede hacer, genera una situación muy complicada y muchos que se han recuperado después de incluso pasarla muy mal en la pandemia, muchas empresas cerraron y volvieron a abrir, es de nuevo ponerlas en una situación de muchísima complejidad. Así que me parece que la verdad que es una mala praxis tremenda, cuando uno mira que nuestros vecinos ya están teniendo menos inflación que antes de la pandemia, todos los países de la región, o sea que esto es, y están en la misma zona, muchos tuvieron sequía este año, estuvieron atravesados por la guerra musulcrania, digamos que se nos han recuperado la pandemia, y han hecho algo claramente, hicieron distinto, que lograron superar y han tenido, y están creciendo este año, Argentina está en recesión, el PBI está cayendo desde agosto del año pasado, con algún pequeño rebote en algún mes, pero en línea general está cayendo la actividad económica, y bueno, ese combo que estamos teniendo es como un malestar muy grande en un país que en línea general es cuando uno mira desde 2011 que no crece, entonces no es que veníamos de años de exuberancia para poder transitar este momento, así que, bueno, el resumen justamente es la pobreza, yo creo que ahí se termina de ver el resultado de estas políticas, gente que tiene trabajo pero que no llega a fin de mes, un empleo que es cada vez más precario, entonces la verdad que sí, y me parece que es muy riesgoso cuando uno empieza a dudar y la población está muy enojada, y ese enojo a veces llega a tomar decisiones que muchas veces Expos muestra que son peores que la situación anterior, que profundizan la crisis. Creo que aquí tiene que haber una dosis de prudencia de parte de, por lo menos de los tres candidatos más importantes, de mostrar que van a tomar decisiones, que Argentina tiene solución, obviamente que hay que tomar muchas medidas, necesite un plan económico integral, un camino, persistencia en esas medidas, pero Argentina tiene muchas posibilidades, el punto acá es pasar este momento, que es durísimo y que puede ser muy largo, hasta por lo menos el 10 de diciembre, y luego, bueno, arrancar un nuevo gobierno desde una situación súper delicada, pero en el momento, hoy yo diría, la primera y por supuesto la responsabilidad la tiene el gobierno, el presidente que no sabemos qué está haciendo, la vicepresidente que no habla, y el ministro de Economía que es candidato y que la verdad no está dando ninguna respuesta, esperemos que reaccionen, aunque sea por su propia conveniencia, pero creo que para todos los argentinos. Muchas gracias María Castiglione Cotter por habernos atendido y habernos acercado un análisis para poder entender este difícil panorama. Muchísimas gracias. No de nada. Adiós, hasta la próxima.